para simplificar esta fracción empezamos viendo con estos números primos primero con el 2 o sea vamos a ver si el número de arriba y de abajo tienen mitad a ver para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par o sea en 0, 2, 4, 6, 8 pero este no cumple porque termina en impar así que no vamos a sacar la mitad porque el de arriba no cumplió a ver la tercia el truco para saber si un número tiene tercia es sumar sus cifras a ver 1 más 8 más 9 más 9 sumamos acá estas cifras y da 27 ¿27 se puede dividir entre 3? sí, sí se puede, entonces este número de arriba sí tiene tercia ahora debajo, 9 más 0 más 0 es 9 9 tiene tercia, así que este número también, así que sacamos tercia acuérdate que decir tercia es como decir divídelo entre 3 a este de arriba lo dividimos entre 3 y sale 633 ahora al de abajo, 900 entre 3 sería 300 otra vez bien vemos si es que tienen tercia, a ver arriba 6 más 3 más 3 sería 12 como 12 se puede dividir entre 3, entonces este número tiene tercia acá, 3 más 0 más 0 sale 3 y 3 sí se puede dividir entre 3, así que siguen con tercia los dos números así que otra vez dividimos entre 3 y arriba quedaría 211 y abajo 300 entre 3 sería 100 otra vez vemos, tendrán tercia todavía a ver, arriba 2 más 1 más 1 es 4 4 no tiene tercia, ¿verdad? entonces ya no y la quinta para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5 arriba no cumple porque no termina ni en 0 ni en 5 así que no hay quinta y así podemos seguir intentando con todos los demás pero viendo acá al menor de ellos por ejemplo al 100 el 100 lo único que tiene que es mitad o sea solamente se puede dividir entre este número primo 2 y también entre este número primo 5 entre nadie más se puede dividir este 100, ¿verdad? bien, pero este 211 no se puede dividir ni con ese 2 ni con ese 5, ¿verdad? con el 2 no porque termina en impar con el 5 tampoco porque no termina ni en 0 ni en 5 así que ya no se puede seguir simplificando más en resumen, ¿por qué? porque el 100 solamente tiene mitad y quinta pero el de arriba no listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente